¡Muy bien! ¡Vámonos Andrés! ¿Cómo estás? ¿Sí? Sí, por ti, por lo otro. ¡Se me quiera! No, sí, sí, Ricardo me sigue. ¡Vamos, Samir! ¡Ven a la pelota, amigo! ¡Ven a la pelota! ¿Jadi o Ricardo? Debe ser este mes. ¡Vamos Andrés, llévala! ¡Bien Andrés, vámonos! ¡Vamos Andrés, tira Jack! ¡Vamos Andrés, tira Jack! No no se duele, tira Jack! ¡No se duele, tira Jack! ¡Ven a la pelota! ¡Viven a la pelota! ¡No contigo a la pelota! Sí, sí. ¡The Chavo este! ¡Se me ocurre así, eh! ¡Ahí está ait! ¡Eso ahí es! ¡Ven a la pelota! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Helvia! ...¡Helvina, la fr República! ¡Helvia! Stop, stop, ¡Helvia! ¡Helvia!